Buenas mis panas fresquid me presento, yo soy Flucky, y ahora venimos a reclamar, el fichaje misterioso, y yo me escogeré, al panita gribish el más fiestero. Alguien me preguntó cual es el mejor hito para escoger, y para mi, si ya estás en un GRL alto, el mejor es la primera opción, pues te da dos merceranos. Pero si apenas vas en GRL 90 para abajo, la mejor opción sería la segunda, pero ahí ya es decisión tuya mi pana fresco. Así que aprovechando comenta cual crees tu, que es la mejor opción, y cual escogerás tu. Ahora vamos a ver, cuales serán los fichajes misteriosos de la próxima semana, por un lado tendré a John Cena, este jugador es bueno, en el área mete goles porque no puedes verlo, y por el otro lado tendremos a Pepe, jugando como delantero, y este crack marca muchos goles, porque la mete todas. Entonces cual escogerás tu, a Cena, o, a Pepe. Ya en serio mis panas, los próximos fichajes son, los siguientes, por un lado tendremos, a, Jackson Irvine, con la posición de MC, y GRL 90. Y por el otro lado, tendremos a Julian Gerson, posición lateral izquierda con GRL 90. Aquí están las estadísticas de los fichajes misteriosos, ahora dime, cual vas a escoger, pero para intercambio porque dudo mucho que alguien los use, gracias por ver, suscríbete, like y comenta que tengas bien día.